Palabra de Vida De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 6, versículos 19 al 23. Hermanos, hablo al modo humano, adaptándome a la debilidad natural de ustedes. Lo mismo que antes ustedes ofrecieron sus miembros a la impureza y a la maldad, como esclavos suyos para que obraran la maldad. Ofrezcan ahora sus miembros a la justicia, como esclavos suyos, para su santificación. Pues cuando eran esclavos del pecado, eran libres en lo que toca a la justicia. ¿Y qué fruto obtenían entonces? Cosas de las que ahora ustedes se avergüenzan, porque conducen a la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dan frutos para la santidad que conducen a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 1 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículos 49 al 53 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos, y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en el Evangelio de hoy de San Lucas capítulo 12 versículos 49 y siguientes, palabras verdaderamente chocantes para el común de los mortales. Jesús habla de que ha venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. ¿Pero de qué fuego nos habla Jesús? De alguna manera reconoció en la generación de su tiempo hace dos mil años, y pudiéramos decir también en la generación de hoy, cierta tibieza espiritual para buscar, para desear, para amar a Dios. Encontró en la generación de su tiempo una mediocridad para el estudio, el trabajo, el amor, una mediocridad para vivir. Encontró Jesús en la generación de su tiempo, como hoy, quizás un silencioso desencanto frente a la vida. Era como la fiesta donde había agua y se había acabado el vino nuevo del Evangelio, el vino nuevo del amor de Dios. Es en este contexto que Jesús viene a ofrecer un fuego que en primer lugar es purificador de nuestros egoísmos, de nuestras idolatrías, de nuestras confusiones interiores, de nuestro pecado. Pero es también en segundo lugar, además de un fuego purificador, es transformador, porque está llamado a ser transformada la vida humana, a vivirla con más plenitud, con más intensidad, con más amor. Finalmente pudiéramos decir que ese fuego que viene a traer Jesús al mundo es renovador, porque quiere hacer nueva tu vida y la mía. No estamos destinados a este destino fatal, permítame en la redundancia, donde sólo vivimos para comprar y vender, comer y beber, dormir y descansar, y la vida se agota en estos sencillos verbos terrenales. No, Jesús quiere hacer nueva nuestra vida, renovándonos con el único fuego que es capaz de hacernos diferentes, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Hoy es difícil de entender en la lógica moderna, hablar de realidades espirituales capaces de transformar nuestra vida, pero es el sentido más original del Evangelio que nos presenta la liturgia en este día. Pero en un segundo momento hay una frase todavía más perturbadora. Jesús dice que no ha venido a traer paz al mundo, sino división. Pero ¿cómo entender esto? En el hombre que ofrece a sus discípulos la paz, la paz les dejo, mi paz les doy. Ciertamente este contexto aparentemente de confrontación que presenta Jesús, es fundamentalmente entenderlo en el sentido de que hay que tener una opción radical por Jesús, que nos lleva a superar la falsa paz de los muertos, y nos lleva inclusive en esa radicalidad a asumir distancia, frente a amores tan sagrados como los de la familia, los de los amigos. Optar por Jesús, de alguna manera, es ir a contracorriente del pensamiento mediocre, facilista, hedonista del mundo de hoy. Optar por Jesús implica entrar en el grupo de la minoría y ser de alguna manera calificados como marginales. Optar por Jesús implica tener la valentía y el coraje de enfrentar la corriente del pensamiento dominante y decir, creo en la fuerza del amor, creo en la fuerza de la verdad, creo en la fuerza de la vida asumida como un servicio por los demás. Hoy, Señor, te pedimos la gracia de que tengamos esa radicalidad evangélica a la hora de asumir el seguimiento que Tú nos pides. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De los nuevos videos.